¡Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol! Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, de recuperarse de la covirona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. Seguro, seguro. Y el hecho de que esto sea solo un amistoso sin nada en juego, dará libertad a los jugadores para experimentar y dar rienda suelta a la creatividad. Esperemos que sea un partido bonito y disputado. La afición estará deseando ver a ambos equipos darlo todo. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Se las ha apañado para conseguir... ¡Oportunidad de gol! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Señores, este equipo sabe jugar muy bien al fútbol y marcar goles. Se hacen bien las dos cosas. El Tiquitaca ha conseguido sacar los colores a Holanda. Italia ya pierde desde los primeros compases del partido. Mala pinta. Busca una buena jugada. Jorguiño. La banda arriba. Avanza por el centro. Busca una buena jugada. Esas bandas están viendo mucho trasiego. Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. Boruzzi. Marco Berratti. Holanda. Ha marcado en los primeros diez minutos. Para conseguir así, en 1-0. Cambia el juego a la izquierda. Vuelca el juego hacia la otra banda. Jorguiño. La juega hacia la derecha. La pelota encuentra bien a su destinatario. La toca y cortó. El saque de banda. Balón para Jorguiño. Balón para Jorguiño. Interviene. Interviene. Balón en largo. ¡Oh, sí han puesto a su rival! Balón templado. ¡Qué habilidad! Desde ahí debe intentar centrar. Mete el centro. Los Sampi ya aprueba el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y el tanto subirá al marcador! El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero. Eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. ¡Holanda ya tiene un colchón de dos tantos! Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. La gana extendiendo el pie en el último instante. ¡Avanza por el centro! ¡Qué buen balón adelante! Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. Marco Berratti. ¡Holanda controla el partido cuando está a punto de terminar la primera parte! ¡Jorginho! 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 Tepay. Jorguiño. Italia. Trata de crear juego. Jorguiño. Florencio. Mete el pie y se lleva la pelota. Y con esa última acción llegamos al descanso. ¿Cómo ves el partido tras los primeros 45 minutos? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad. Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido. Pero sea como sea tendrán que apostar por ello al 100%. La ventaja en el marcador es de 2 a 0. Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte. Y ¡ojo! ¡Qué hay feliz! ¡Menudo disparo! Jorguiño. Florencio. Decide mandarla hacia adelante. Estupenda la presión defensiva. Han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban. Jorguiño. Depay. ¡Qué buen control! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un paseo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. ¡Vamos! 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 ¡Abre el campo! ¡Una lección de juego combinativo! ¡La mete! ¡Qué oportunidad! ¡Inmóviles! ¡Se va a la derecha por centímetro! Yo creo que el portero sabe que si va ante los tres palos no habría llegado. ¡Hay cambio aprovechando que el balón ha salido! Bernardeschi sale al campo para revolucionar el partido, sin duda, ¿eh? Es una bendición contar con jugadores incisivos como él. ¡La juega en largo! ¡Vamos! ¡La ha dirigido de maravilla! Balón por esa banda. ¡Consigue salir! Aparece para alejar el peligro. ¡Centro a la última! ¡Centro a la derecha! ¡No! ¡Le ha faltado control en el remate! Holanda. Tenía varios poderes en el área, pero al final ninguno ha sacado provecho. La pone desde lejos. Italia trata de buscar esa chispa. Balón para arriba. Marco Berratti. Yo creo que, según están las cosas ahora mismo, es el momento de jugar el partido con cabeza, con cabeza, con inteligencia. Asegurar el resultado. ¡Lorenzo Insigne! A ver qué se saca de la... ¡Lo intenta! La ocasión parece una repetición del fallo anterior. Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de Villagro, pero como sigue así, tanto va el cantar a la fuente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanza por el centro! ¡Inmóvil! ¡No se la puede llevar limpiamente! ¡Y comete clara falta! ¡Un despeje providencial! ¡Un despeje providencial! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Más en profundidad al Sarawi! Italia. Pensará que debe encarar hacia el encuentro, pero no sirve de mucho si no hay verticalidad. Al fin y al cabo, sin goles no se ganan los partidos, ¿eh? ¡Pierde el duelo físico! La pone a la banda para el defensa. ¡Y saca un disparo! ¡Vaya error Garrafal! La quería echar fuera y la metió en su puerta. Ese gol en propia puerta les va a desmoralizar bastante. Han marcado, aunque con una ligera dosis de suerte. ¡Vaya error Garrafal! Busca una buena jugada. Marco Berratti. Retrasan el balón y vuelven a empezar. ¡Estamos viendo una defensa firme! ¡Inmóvil! ¡Se le ve frustrado! Hombre, reaccionar es importante. Y con ese tipo de disparos pueden hacerlo también. Recuperar la esperanza. Eso me parece clave. Y una nueva sustitución poco después de la anterior. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido. Así que el técnico para mí ha hecho bien. ¡Se trastabilla! ¡Hace falta! ¡Una jugada de tiralíneas! ¡Dentro del área! ¡Llega la ocasión! ¡Un grado! ¡Tiempo! ¡La regla! ¿Qué se puede decir ante eso? Ahí lo vemos tomando su posición en el campo. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más. Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina. Así que cambio lógico. ¡Vuelven a la carga con una desventaja ahora de dos tantos! ¡Qué calidad! ¡Puede buscar el disparo! ¡El salario! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Bernardeschi! ¡Bernardeschi! ¡Perfecta esa entrada! El árbitro pita al final del partido Y la multitud lo celebra Actuación realmente fantástica de los jugadores Se esforzaron de principio a fin El duro trabajo de los entrenamientos da fruto Coméntanos cómo has visto el partido No me canso nunca de ver partidos